¡Suscríbete! Nano Club, Urbanización Mérida al lado del Consulado de Colombia Chiglan Boutique, Centro Comercial Galería Cinemar y Centro Comercial La Estación Barrio Obrero Comercial Lemoy, Calle 4 entre Carreras 8 y 9 Centro Electrocables del Centro, todo lo que da corriente y algo más Caros Tienda, Centro Comercial Boulevard Los Mangos, Calle 11 Barrio Obrero Moa Café, Centro Comercial Barrio Obrero Mall, arroba Somos Moa Esmoca Café, Calle 11, esquina Carrera 23, Barrio Obrero Posada, Casa Sol, Avenida 4 entre Calles 15 y 16 Mérida Lavadía Restaurante, Avenida 3 entre Calles 13 y 14 Mérida Cuna del Culto a la Virgen de la Consolación y sede de la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación Es la ciudad de Tariva, capital del municipio Cárdenas del Estado Táchira Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hoy conoceremos la llamada Perla del Torbe, Tariva, capital del municipio Cárdenas Yo sé que les va a gustar porque haremos un recorrido por sus principales calles Yo soy Joana Guerrero y así comenzamos esta aventura Iniciamos en esta localidad conociendo la historia de la Virgen de la Consolación El padre, Pedro José Fortul Ramírez, quien tiene conocimientos de la misma, fue el encargado de contarla La imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva Hace 400 años que llegó acá a nuestras tierras andinas Para convertirse en la madre que ha alumbrado la historia civil y la historia eclesiástica Y la evangelización de nuestras tierras tachirenses Nuestra Señora de la Consolación, el 15 de agosto, quiso quedarse renovada en esta tabla Que veneramos en esta sacrosanta basílica de Nuestra Señora de la Consolación Decretada y herejida por su santidad, el santo Beato Juan XXIII Quien otorgó a este templo parroquial la dignidad de basílica Nuestra Señora de la Consolación fue coronada hace 50 años Por manos de su excelencia, Monseñor el Cardenal José Humberto Quintero Quien puso sobre el relicario de plata regalado por el Obispo Jaime de Pastrana La corona de oro con la cual todo el táchira la reconoce como la reina y como la madre Monseñor Mario Moronta ha dado también un gran impulso a la devoción De la fe del pueblo y también de la devoción, no solamente en el Táchira Sino en distintas partes de Venezuela, de Nuestra Señora de la Consolación Y es así como cada 15 de agosto vemos un río humano que se desplaza Haciendo aquel recorrido que los agustinos en 1561 hicieron desde San Cristóbal hasta Tariva Que por 400 años nos ha bendecido y nos ha acompañado La tabla que tiene pintada a la madre de Dios Pero sobre todo la madre de Dios que nos entrega en sus manos al hijo María de la Consolación, María del Táchira nos lleva a su hijo Ella lo tiene en su regazo y señalando con su dedo índice la mano derecha Señala el corazón del niño Jesús que es el encuentro que nosotros tenemos con Dios Y con los hombres en la caridad que el Señor nos ha enseñado Luego de documentarnos en el tema, nos enteramos que la ciudad de Tariva Tiene una población de 128.590 habitantes Y posee una temperatura desde los 17 a 26 grados centígrados Y recorriendo sus destacadas calles inclinadas Nos topamos con el olor peculiar y el ambiente de este lugar Hablar del huerto es hablar de una familia de tradición andina La cual esta familia ha sido formada por el Señor Ramiro Gandica Y la Señora Guillermina Valencia De esta unión dio frutos a ocho hijos La Señora Guillermina y el Señor Ramiro conformaron una empresa maravillosa La cual está encargada de ofrecer productos típicos de la región andina Estos son los pastelitos de arroz con carne El delicioso pastel de bocadillo con queso El tradicional pastel de arveja Y sus bebidas como el masato, como la chicha Son delicateses, son gustos que podemos encontrar En una empresa que le ha ofrecido un servicio durante 40 años A la población andina Hemos dado paso a un nuevo proyecto El cual está encargado de ofrecerle los dulces andinos A esta misma clientela Estos dulces como el dulce de durazno, de lechosa, de higo, de guayaba De leche, de leche cortada Se pueden conseguir aquí también Hechos con los mejores ingredientes Hechos con amor de familia Hechos para el paladar exigente de nuestros clientes La tradición gastronómica más popular de Tariva Es degustar de sus variados pasteles con chichi masato Así que nos detuvimos a conocer a quienes son los encargados De mantener por tantos años esta sabrosa tradición Venir a Tariva y no probar los exquisitos pasteles que venden acá en la plaza Es como no haber venido a Tariva Así que yo voy a conocer a la bella gente Que año tras año pues les ofrece a todos los visitantes los exquisitos pastelitos ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dayana Zambrano Ay, bueno Dayana Coméntanos acerca de... ¿Qué sientes tú al trabajar y ofrecer los exquisitos pastelitos de la plaza de Tariva? Pues nos sentimos con mucha satisfacción Ya que día tras día y año tras año Pues mi mamá es la fabricante de los sabrosos pastelitos Pastelitos de tradición, ¿verdad? Grande aquí en el Estado Táchira Específicamente en la Basílica de la Consolación Pues el Paseo de la Consolación Donde las personas y visitantes pues disfrutan de esta gran variedad Como tenemos pastelitos de yuca, de arroz con carne, de queso, de bocadillo con queso Y también unas ricas empanadas Bueno, y una invitación final para que todos conozcan estos pastelitos Pues le hacemos una cordial invitación a toda la colectividad No solo tachirense, sino también a los turistas de todos los demás estados Para que nos visiten aquí no solamente los domingos de todo el año Sino también para que disfruten de las ferias, de las fiestas de la Consolación de Tariva Que transcurre a lo largo del mes de agosto Quien no perdió oportunidad para disfrutar de unos buenos pastelitos Fue el conocido animador Javier Vesga Aprovechamos el momento y conversamos un rato Bueno, y una tradición es venir a Tariva y comer pastelitos Y miren a quien me encuentro, a Javier Vesga Que tampoco se podía perder esta oportunidad ¿Cómo estás Javier? Muy bien, bueno, haciendo turismo gastronómico Ok, es válido Es válido, aquí en Tariva de verdad que la gente pues Aparte de tener unos ricos pastelitos es muy hospitalaria Exacto Le digo que bueno, muchas veces no he pagado los pasteles Porque la gente puede manifiestar ese cariño por lo que se hace en la televisora del Táchira Y eso hay que recibirlo, ¿ves? Porque el táchirense no puede perder esa hospitalidad de recibir con un cafecito Así luego yo hago mi casa, entonces cuando me lo dan, yo me dejo querer Exacto Dar para recibir Claro, ¿cómo no? Sí es importante Y bueno, en ocasión a estar en estas manifestaciones religiosas Pues una cosa se mezcla con otra Pareciera que la gastronomía y la fe van de la mano en el Táchira Porque así es en el Santo Cristo también La gente cuando va a peregrinar, a hacer ese recorrido al Santo Cristo Toda, toda la gente en el camino pues Prepara que sea unos bocadillos, unos pancitos, que sea una bebida Lo que tienen Y si no, ofrecen agua Y pues esa cosa, esa cosa van como agarradas de la mano en estas tradiciones Qué bonito que se mantenga esa esencia de los táchirenses Y que somos tan reconocidos de esa manera A nivel nacional e internacional también Y bueno, esta pregunta tengo que hacerla ¿Cómo te pones fila, Javier? Yo pensé que me iban a preguntar lo de Ana Capra Que cuando fue mi primera vez No, no, no Entonces le damos a ella en intimidad Bueno, mi esposa me pone fila Porque la levantamos temprano Nos tomamos un juguito de limón temprano en la mañana Ay, el secreto es Javier Y entonces luego conversamos Hacemos como un recuento de lo que pasó en el día anterior Y planificamos al día Esa pequeña hora antes de que se despierte mi hija Hace que me tenga que poner fila en tres segundos Porque luego que se despierta No hay tiempo para más nada Se acabó todo Solamente los padres saben lo que estamos hablando Ok Bueno, nunca me habían contestado eso Y es bastante chévere Bueno, Javier, la invitación para que todas las personas Conozcan Tariva Y también pues hagan turismo en todo el Táchira Bueno, tú sabes que yo tuve un programa llamado Alternativo Vertical Igual atesoro mi corazón Y sé que la televisora del Táchira También guarda como una de sus joyas ¿Por qué? Porque se hizo con mucho amor y mucho cariño Y la invitación a la gente es que se atrevan a ir más allá De la plaza, de la esquina Sino que entren a las casas de la gente De que vayan un poquito más allá Suban a una montaña De que pregunten De que sientan realmente lo que es hacer turismo Porque no solamente para hacer una plaza Y hacerse una selfie Sino que sientan realmente lo que somos los tachineses Que muchas veces se quedan en un cuento Y va mucho más allá Va en La Señora Que tiene una historia que contar En una iglesia Que tiene muchas cosas que mostrar Y eso es maravilloso Yo creo que hacer turismo en el Táchira Al igual que cualquier otra parte de la geografía venezolana Es exquisito, fascinante Y viene marcado por esas historias Por la gente Bueno, gracias por esa recomendación Y bueno, deleítate con estos pastelitos Ya te dejo tranquilo Ah, ya vamos Seguimos comiendo Buen provecho Él se encontraba en otro puesto de tradición Donde los sorprendimos en plena jornada de trabajo Buenas, permiso ¿Cómo están? ¿Están Pila, verdad? Sí, claro Sí, ah, ¿cómo estás? Bien Placer Bien, mi hermosa Ay, bueno, un saludo para la gente que nos está viendo A través de Ponte Pila Bueno, disculpen la molestia en los que estemos aquí Pero queremos conocerlos a ustedes Queremos saber qué les ofrecen al turista Y ese reconocimiento que tienen por tantos años Bueno, nosotros le hacemos una invitación a todos los turistas aquí en Tarifa Que se acerquen que es comida típica Como aquí, el manzato, los pasteles, los pequeños Los pastelitos de mero que son famosos aquí Los de albeza con carne Y bueno, bienvenidos todos los turistas Y los que no son turistas igual También, venga, los propios como los otros Los propios, los originales aquí Y aquí trabajando Aquí trabajando es el negocio de todos ustedes No solamente mío, sino de todos ustedes Gracias por esa invitación Y por venir ustedes y tomarme en cuenta Y también, bueno, que está presente la devoción a nuestra queridísima Virgen Gracias a la Virgen de la Consolación de Tarifa Que si no fuera por ella, no haríamos nada Bueno, esa es la parte importante La parte importante es la devoción a la Virgen Y a todos los turistas a diario Que se acercan aquí a la Basílica de Tarifa Y acuden aquí a nuestros puestos A comer sus pasteles de arroz con carne En la quicha, el manzato Y todos los que nosotros le ofrecemos al público ¿Cuáles son los más solicitados? Arroz con carne, bueno, todos, ¿no? Pero... Gracias Y aquí me están consintiendo mucho Ah, bueno, hay que consintirlos a todos Y ahora vamos a consintir también el joven Y estos son los pastelitos famosos Que son de arroz con carne y albera Y la famosa ficha de cebada Uy, no, yo aquí no me voy Aquí me va a tener todo el día Y usted me imagino que va a venir también Se va a ir gordita Bueno, gracias Ya está la invitación esta Para que visiten los pastelitos acá en la plaza ¿Cómo se llama este punto? Este ya va Puesto número 4 aquí contigo Hay quienes no solo disfrutan del turismo Conociendo lugares Sino aprovechan algún destino turístico Para ofrecer de sus servicios de venta de comida O cualquier detalle que endulce el momento Es por ello que no quise desaprovechar La oportunidad de conocerlos Bueno, y la parte de dulcería También hace parte de Tariva Y todas las personas que visitan Esta capital del municipio Cárdenas Pues tienen que pasar por la parada de Maribel Pernías ¿Cómo estás Maribel? Muy bien, chévere ¿Cuántos años ya trabajando y brindándole Este servicio de dulces a todas las personas? Ya más para 30 años Imagínense ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué sientes? Muy bien Como persona Gracias a mi Dios Me ha ido muy bien Gracias a Dios ¿Y la devoción a la Virgen? También Primeramente ella Claro Bueno, durante tantos años ¿Alguna anécdota que nos quieras comentar? Algo que te haya pasado Con respecto a la Virgen O con algún turista también No, pues todo bien, mamita Y la Virgen Primeramente Ella nos ha ayudado muchísimo Y todo el turista que venga Viene a visitar primero a la Virgen Claro Esa es la cita Claro Primeramente a la Virgen Qué bueno Y es la Virgen Claro Y los dulces típicos Háblenos acerca de estos dulces que encontramos acá Los dulces típicos sí, mamita Están los brillantes Los cojitos Los confites Los gauchos Que es lo más típico Es dulce de leche Los higos rellenos Son los más buscados Los más buscados Estamos conociendo Con respecto a todas las personas Que ofrecen lo mejor A todos los visitantes Acá en Tariva Y bueno Y bueno, una de las paradas También principales Es esta Así que vamos a conocerla Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están señor? Mucho gusto Giovanna Guerrero Bueno, para toda la gente Que nos está viendo Quisiéramos conocer Este lugarcito Que pues Ofrece tantas cosas Queremos conocerlo A ver ¿Qué encontramos acá? Aquí tenemos cocos Ajá Y antes de la Navidad Un poco rico Un bocadillo Un recuerdo ¿Cuántos años ya trabajando acá? Toda la vida Toda la vida Pero se siente muy contento ¿Verdad? Y privilegiado Estar tan cerquita De la Basílica La Basílica Todo el tiempo Todos los días Estamos aquí Agradecido contigo Qué bonito Bueno señor La invitación Para que todas las personas Visiten Este rinconcito del Táchira Claro Es uno típico Que vengan todos A comprar ahorita Cuando salgan A recuperar Ese es tu gran deseo Bueno ¿Y está pilas? ¿Cómo se pone pilas? ¿Ah? ¿Cómo se pone pilas? Ah, cuando hay movimiento ¿Solamente? ¿Ni con un dulcito Ni nada? Ah, ¿con un rol? ¿Con un dulcito? Ah, con un dulcito Sí, se lo vamos A ver Ay, gracias Vengan aquí ¿Dónde específicamente Lo encontramos? ¿Cómo? Este puesto ¿Qué número es? Este es el 6 El 6 Bueno, ya lo saben Miren Es bueno Está chidense Gracias Bueno, y es que tradición Es tradición ¿Verdad que sí, señora Leo? Claro Claro que la tradición De aquí Además de los Sabidigrentes Aquí que vienen Todos los domingos A la Basílica De Tariva A visitar La Virgen de la Consolación A toda la clientela Que viene A la misa De las 5 A la de la mañana Y a la tarde Y hoy especialmente Que está cumpliendo La Virgen 50 años De la coronación No cabe duda Que tenemos Muy buena espalda Pues en ese momento Se nos llenó el puesto Esto está Full, señores La buena espalda Que tiene la gente De Pontepilas Es increíble Yo como que voy a venir A ayudarle Bueno, ya saben Dónde están No, no nos ha dicho Está ubicada Frente a la Basílica Los días jueves Sabes los domingos Y en la parte De la pasarela Los días lunes En la parte del mercado Ok ¿Y ñapita hay ñapita? Dos ñapitas A todos los clientes Saben que les doy la ñapita Buenísimo Bueno, señora Leo Yo voy a seguir conociendo Muchísimas gracias Por aquí Bueno, yo vengo El próximo domingo Y pues también Yo tenía que Conocer A la persona Que vende El algodón de azúcar ¿Cómo estás? Bien ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo Tienes trabajando Aquí frente a la Basílica? Pues más de ocho años Más de ocho años ¿Y qué tal? Bien ¿Qué tal ha sido La experiencia? Bien La basílica Chívere Dándole dulce a todos A todos A todos A los pequeños A la casa A los más grandes A los abuelitos ¿Sí? Todo por igual Ok Qué divertido ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado el movimiento? Hay que empezar Con lluvia Pero ahí vamos Mira ¿Y cómo te pones pilas? ¿Y cómo te pones pilas? ¿Cómo te activas? Bien ¿Los andites? ¿Los andites y vendiendo algo de azúcar? ¿Verdad? Bueno Una invitación para todas las personas Para que nos visiten Y conozcan este rinconcito del Tachi ¿Listos? Bueno ¿Listos? ¿Tu nombre? Henry Casique Henry Casique Bueno, muchísimas gracias Henry Vamos entonces A seguir conociendo Acá a la gente Que trabaja Y pues crea muchísimo En Venezuela Bueno Y el chicharrón No puede apartar El día de hoy ¿Verdad que sí señora? Eva ¿Cómo estás? Bien Está como muy pila Eso me gusta Mira la invitación Para que todos Conozcamos este buen chicharrón ¿Ah? Claro ¿Verdad un chicharróncito? Claro Yo como que sí Quiero un chicharrón Después de comer pasteles Pulses De todo El chicharrón Pues así Tiene que ir Ahí ¿Cuántos años trabajando Aquí frente a la basilica? 18 años 18 años Señores Uy Arroz Gracias Señora Eva El mejor Así culminamos Este día de paseo Nos vamos de Tariva Contentos Y bajo la bendición De la Virgen Visita nuestra página web www.pontepilastv.com.be Y si quieres contactarnos Escríbenos al correo pontepilastv.com Recuerda Que la vida es un ratico Y si no estás pilas No sirve de nada ¡Pontepilas! 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 Banco Bento 8 y 9 Centro Electrocables del Centro Todo lo que da corriente y algo más Caros Tienda Centro Comercial Boulevard Los Mangos Calle 11 Barrio Obrero Moa Café Centro Comercial Barrio Obrero Mall Arroba Somos Moa Es Moca Café Calle 11 Esquina Carrera 23 Barrio Obrero Posada Casa Sol Avenida 4 entre calles 15 y 16 Mérida Lavadía Restaurante Avenida 3 entre calles 13 y 14 Mérida Banco Bento Banco Bento